Música Bienvenidos al Vestigio, donde tenemos las historias de todo lo que ha sido noticia en Ocaña y la provincia. Y hoy retomamos una que inició hace 12 años, un mes de septiembre, cuando un grupo de niños, estudiantes del Colegio Francisco Fernández de Contreras, fueron raptados en una de estas calles de un barrio residencial del municipio de Ocaña. Luego, varios de ellos fueron dejados en libertad y uno secuestrado. Tenemos los testimonios de estas personas que hoy en día siguen teniendo efectos negativos en sus vidas por cuenta de este hecho protagonizado por el ELN como secuestradores de niños. Esta es la historia, el secuestro que no ha tenido fin, pues 12 años después siguen presentándose muchas secuelas en las personas que hicieron parte de este insuceso. En este primer bloque veremos el secuestro masivo de los niños. Música En esta calle del barrio Urbanización Central, comienza la historia de un grupo de niños que no superaban los 15 años, cuyo bus escolar fue interceptado por miembros de la guerrilla, armas de fuego contra libros y lapiceros, marcaron el inicio de un drama que sigue vigente 13 años después. Luis Felipe Valeria Laura Cristina Cindy Y Kevin Rojas Ojeda, quien tuvo que soportar la peor parte. Un hecho que lejos de la imaginación de padres de familia y estudiantes, se empezó a tejer desde muy temprano en lo que parecía un día, como cualquier otro en el ajetreado vaivén de la vida. Música Yo saco el carro, lo alisto a la misma hora, faltando 20 para las 5 en la mañana, me alisto, voy y recojo los dos primeros pasajeros que vienen siendo Felipe y Valeria, después recojo a Karen, después recojo a esta pelada de chinchillas, después el último fue Kevin. En la mañana temprano, a las 6, más o menos 6 y 10, esperando la ruta normal para ir al colegio. Íbamos camino a recoger a dos compañeros, uno de esos Kevin. El último fue Kevin. Casi al tiempo que se desarrollaba la dramática situación, los medios de comunicación de Ocaña ya ponían a rodar la noticia que se convirtió en el tema de qué hablar desde tempranas horas de ese 12 de septiembre. En medio de ese torbellino, había una inadvertida madre. De un momento a otro, pasé por una calle ahí del mercado y oí la gente que se agrupaba y que decía que pobrecita las mamás y que qué cosa tan brava lo que había pasado, que se habían llevado una bolseta escolar y usted qué dice, doña Marlene, y yo no, pues me va a pesar con las mamás, cómo estarán, dije yo. La aventura marcada por la odisea ya se había empezado a escribir. Ante la ingenuidad de los niños, el terror había subido a bordo encarnado en dos hombres que escribían con sus armas, un capítulo horrendo para la historia de Ocaña y sin que nadie advirtiera lo que realmente pasaba en lo que sería una ruta escolar con tintes sombríos. A más o menos cuadra y media nos abordan dos sujetos, uno con gafas y con armas de fuego. En el primer momento lo que dijeron fue que hacían parte de las autodefensas, que no iba a pasar nada y que lo lleváramos hasta cierto sitio. Nosotros nos bajamos, pues obviamente espantados con los niños, con los niños del carro. Entonces los manes nos piden el favor de que nos devolvamos, que no, que necesitaban era el vehículo, no iba a pasar más nada, sino que necesitaban era el vehículo. Entonces ahí fue donde, no, pues lléveselo, no hay problema, llévese el carro, los pelados déjenos aquí. Entonces no, nos hicieron retomar el carro y que lo llevara, que necesitaban era salir de la ciudad. Entonces pues, pues dentro de la inocencia de uno, pues yo cogí el carro y lo llevé. Dos hombres se me abordaron, primero se indicaron como la autodefensa de más arriba, dijeron que eran del ELN, que no me preocupara, que no iba a pasar nada. Que dije, ¿qué es la buceta? ¿Dónde va Kevin? Suena el celular inmediatamente. Es mi esposo Luis y me dice que yo dónde estoy, que me venga rápido para la casa. Y yo voy llegando a la esquina de mi casa y había mucha gente en todas las puertas de la casa y todas como esperándome y todo. Y sí, me daba miedo. Yo bajé en la moto, yo iba en la moto. Y cuando llegué, que era mi hijo que también iba en esa buceta. El trayecto hacia el colegio tomaba así un nuevo y desconocido destino. La ruta pasó de ser escolar a convertirse en la de escape para los hombres que momentos antes habían interceptado la buceta. En la huida, dejaban a su paso la forma de evitar ser alcanzados por la fuerza pública, que ya estaba enterada del siniestro plan que guerrilleros del ELN tenían en marcha. Pasamos por el centro, normal, fue todo muy normal para la gente externa lo que estaba pasando. Me guían por dónde tengo que pasar, por Ocaña. O sea, del punto del cementerio central que fue donde me interceptaron hasta la salida de Ocaña, ellos fueron los que llegaron el camino. Empezamos a subir a la vía, la vía Cristo Rey y ya llegamos prácticamente a la circunvalar y nos dicen que no, que sigamos. A mitad del camino más o menos, bajaron como unas cajas de tomate y las marcaron con el corrector de una compañera que iba en la buceta y dijeron que era carga explosiva. Más adelante nos abordan otros dos sujetos, allá serían cuatro. Entre ellos está un sujeto que se llama Alonso, alias El Niño, el otro alias Cheche y otro muchacho que no recuerdo cómo se llama. Nos metieron como por una trocha y nos iban preguntando quién eran los papás, qué hacían, cuántos años tenían, si teníamos celulares. Bueno, antes ya se había identificado como el ELN, entonces ahí sí se coloca uno de ellos, una capucha roja, decía ELN, se llevan a una niña, Karen, le hacen unas preguntas, después se llevan a Kevin, le hacen otras preguntas y después nos hacen unas preguntas todas ahí de grupo y llegamos ahí, entonces ya resuelven, como en cinco minutos resuelven, nos vamos a llevar a Kevin. Y el conductor de la buceta pues decía que no, que no, que no hicieran eso porque prácticamente él estaba bajo responsabilidad de él. Le brinqué al mano y le dije, oh mi mano, cómo me va a quitar el niño, si el niño está responsabilidad mía. Me dijo, viejo, váyase que no pasa nada, dígale que cuando le encuentre que nosotros le secuestramos a un pelado y dígale lo que sucedió, a usted no le va a pasar nada ni le va a hacer nada porque usted no tiene nada que ver en esto. Dijo, bueno, pues sí, tiene razón. Entonces yo al ver que ya me quedaban el resto de niños ahí, para yo devolverme, pues ahí no es todo, pues es más problemático, entonces nos devolvámonos. Entonces ahí fue donde nos devolvimos hasta el punto de las cargas explosivas. Todos éramos muy pequeños y nos tocó bajar llorando, todos llorando porque no sabíamos qué hacer, a quién pedirle ayuda ni nada. Kevin Rojas y su madre pidieron la reserva de su aspecto físico actual. Precisamente quedan secuelas de esta situación y por eso prefieren estar en esa condición. Fueron casi 48 horas que Kevin estuvo en poder de sus captores en las montañas del Catatumbo, donde tuvo que afrontar las difíciles condiciones del clima y también las angustias de verse en medio de las montañas del Catatumbo, alejado de sus familiares. A pesar de su edad tuvo el valor de ocultar en su interior la tristeza. Kevin Alexander Rojas se iba perdiendo ante la mirada ingenua de sus compañeros, quienes aún tienen en la memoria el recuerdo de haberlo visto alejarse con sus secuestradores. La incertidumbre quedó como su principal compañía. Son estudiantes, con lo que nos pasamos todos los días, que por favor que los suelten. Duramos caminando aproximadamente, si ya, como unas 20 horas. Dentro de ellos estaba un guía, que era el que conocía la zona prácticamente, que era alias Alonso. El que comandaba ahí los cuatro, el que se veía que era el jefe, era alias El Niño, porque era el que manejaba el dinero y le decía qué hacer a cada uno de ellos ahí. Llegada la tarde nos hacemos en una parte boscosa, ponen un toldillo, como una carpita o algo así, y nos quedamos ahí esa noche. Yo me quise morir. De verdad que fue algo muy difícil. Imagínense, llegar inclusive unos niños de ahí, del barrio, que habían sido liberados y no llegar a mi hijo. Y uno siempre se imagina lo peor, desafortunadamente. Pero fue algo muy duro. Todos apesarados y pues pensando que no le fuera a pasar nada y que lo soltaran rápido. Esa misma noche nos paramos a caminar, caminamos toda la madrugada. A eso de las seis y media de la mañana ya finalmente encontraron una zona donde nos pudimos quedar. Ese día acampamos todo el día prácticamente. Entraban a casas de campesinos y sacaban sardinas. Los mismos campesinos ayudaban, le dejaban arepa con queso o alguna cosa. Y así pasó todo el día. Y yo obviamente con un radiecito, pues, escuchando las voces de aliento de las demás personas. Un mensaje para Kevin. Que lo queremos mucho y que lo estamos esperando con anhelo y rezando para su pronto regreso. En días difíciles, pues, incapacitada casi totalmente. No me podía parar. Pues sufro de la columna. Y este... Muy terrible porque hacían llamadas que inclusive no eran con el caso. Pero desafortunadamente en Río Revuelto. Todo el mundo pesca. Que fue algo muy duro. Todavía sigue siendo. Bueno, el siguiente día no se hizo nada hasta la tarde. Cayendo la noche nos ubicamos en otra zona. Pues para despistar, dicen ellos. Y es cuando empieza el siguiente día la operación de rescate. ¡Liberen a Kevin! 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 ¡No más violencia! ¡No más secuestro! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Estamos contigo! ¡Eres inamigo! ¡Estamos contigo! Mientras el niño Kevin Rojas estaba en poder de los secuestradores, miembros del ELN, allá en la zona del Catatumbo, la Fuerza Pública estaba adelantando un operativo sin precedentes, un despliegue con más de 200 hombres, precisamente para ubicar y rescatar a este menor de edad. Varios de los que participaron en esta operación, pues decidieron contar su testimonio y también alguno de ellos, un ex soldado, también pidió la reserva de su identidad. Así se desarrolló la operación de rescate de Kevin Rojas. La operación de rescate de Kevin Rojas se dio tras una información concreta sobre su ubicación. De inmediato, se dispuso de todo el personal entrenado para operaciones de alto riesgo. Comandos integrados por oficiales y soldados profesionales tuvieron la difícil misión de regresarlo a la libertad. De este selecto grupo, hicieron parte del entonces teniente Wilmar Durán Casellez y un soldado cañero quien aceptó contar su experiencia, cobijado en el anonimato. Alias Alonso dice que va a buscar ayuda, se va. Quedan alias el niño, Cheche, el muchacho joven que digo, el monstruo. Y ya ellos me quedaron ahí cuidando. Nos informaron que había un informante que tenía conocimiento de dónde tenían al joven. Nosotros esperando ahí, estamos esperando órdenes cuando ya tenían las coordenadas y llegó un helicóptero. Entonces, bueno, muchachos, alístense que vamos a hacer el rescate. Yo como era operador de metralla ahora, me montaron de primero. Montaron nueve soldados y llevan dos suboficiales ahí del BATEN Santander. A las horas del mediodía más o menos, empiezan más seguido los helicópteros, tiros de armas, metralletas, de todo. Entonces ellos se asustan y empiezan a recoger todo. Cuando en un momento empezaron a decir que pilas, que pilas que allá van, cuando el helicóptero empezó a bajar, como una altura de 10 metros quedó ahí el helicóptero porque no pudo aterrizar, quedó en vuelo estacionario. Cuando dice el piloto, tírese, tírese, desembarquese, desembarquese, que allá están. Cuando un compañero mío, el primero, se tiró, cayó mal y una vez se hizo un esguince en el tobillo. Y a mí me da miedo tirarme porque yo veía muy alto. Que tírese, tírese, tírese. Y el otro compañero, yo tiré el ametrallador y luego me tiré yo. Y tiramos los equipos. Cuando alcanzamos a ver, sí vimos que iban dos muchachos adelante. Y iba como una bestia, pero la bestia como que estaba toda arisca. Cuando dijeron, ¿qué eso es? ¿qué eso son? ¿qué eso son? Y ustedes, dispare, dispare. Y agarré con la ametralladora y empecé a disparar en la parte de arriba para que ellos no siguieran avanzando. Y déjale con la ametralladora, déjale, 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 plomo a la ametralladora. Cuando ya ellos se quedaron quietos, le damos por ellos y nos metimos. Y en ese afán de no dejar rastro de todo, un muchacho de ellos se desvía y se va, que es alias El Monstruo, y quedan conmigo los dos muchachos más jóvenes, alias El Niño y alias Cheche, que están presos ahorita en este momento. Cuando un soldado, que era el puntero, vio los dos bandidos, ellos opusieron resistencia, pasaron a disparar y fueron neutralizados en ese momento. Me abrazan los dos para decir que si los asesinan a ellos, pues pueda que yo quede en riesgo, que corra en riesgo mi vida. Entonces los dos muchachos del ejército en ese momento le dicen que me suelten, que no le va a pasar nada, que ellos le perdonan la vida. Y efectivamente así fue, quedaron ellos dos retenidos y pues yo retorné a la libertad. Y nosotros una vez pues empezamos a abrazarlo, decimos que íbamos por él, que no se preocupara, que ya estaba el ejército, ya lo había liberado. Estuvimos en un cierre directo de la operación, porque la intención acá de estos bandidos era pasar a Kevin hacia el Catatumbo. Pero nosotros estuvimos a tiempo, de acuerdo a las informaciones, de acuerdo al esquema de maniobra que se realizó en ese entonces, estuvimos de cierre con dos pelotones, aparte del resto de pelotones, porque creo que participamos, al parecer, si no estoy mal, casi 200 hombres en esa operación. Una hora antes fue muy difícil, orando, haciendo el rosario, los amigos más allegados, los familiares, y muy asustados porque uno se imagina que siempre lo van a poner a él, a la defensa, a taparse ellos y todo. Pero cuando ya supimos que ya lo tenía el ejército, pues una alegría muy inmensa, y dándole gracias a Dios, y todos los días de mi vida le doy gracias a Dios, porque estamos con vida y lo tenemos con nosotros. Mi vida a partir de ese momento cambió completamente. Las secuelas después de un secuestro, aunque no fue un secuestro de años, ni de días, fueron horas. Pero bastó con eso, para que mi vida se llenara de ansiedad, se llenara de terror, de miedo a morir. Porque yo creo que esa fue la secuela más importante, ¿cierto? Es una lucha diaria, por no pensar que mi vida se va a acabar, por no pensar que alguien de la sociedad va a atentar contra mí o contra mi familia. Entonces, yo creo que después de un secuestro, nunca vuelves a ser igual. O sea, fueron minutos pensando que en cualquier momento yo no iba a volver a mi casa, que ni mi hermano ni yo íbamos a volver, que no iba a poder ver a mi mamá, a mi familia, no iba a volver a tener la vida con mis amigos, a sonreír, a cumplir mis sueños, que eso se había acabado. Y que una persona de 12 años tenga que enfrentar eso, y tenga que entender eso, es algo muy difícil y es muy triste. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión del Informativo TV San Jorge. Ante los actos operacionales efectuados por tropas del Batallón Santander para la liberación del joven, que había sido secuestrado horas antes por un grupo subversivo. En el rescate del joven Kevin, fue una operación grande, pues obviamente ordenado por la misma brigada, obviamente el batallón, y pues era algo concreto de rescatar, la misión concreta era rescatar al joven Kevin. Eso fue un regalo de Dios, nuevamente tenerlo con nosotros. Una historia angustiosa, pero con final feliz para Kevin y su familia, al regresar el menor a la libertad. Pero no ha sido así, para el oficial Wilmar Durán Casellas, quien está condenado a 28 años de prisión. Precisamente en medio de esa operación, meses después, fue abatido alias Alonso, reconocido participante del secuestro, y cuyos testimonios de los afectados, pues no ha servido mucho ante las autoridades. Pero también obtuvimos un testimonio muy importante, muy exclusivo, y es el de un desmovilizado de la guerrilla del ELN, alias Nadín, estuvo por 15 años en la subversión. Hace 10 se desmovilizó y contó detalles de quién era la persona abatida, y por el cual está siendo condenado el capitán Durán Casellas. Tras el rescate de Kevin, la operación siguió para dar con los secuestradores que lograron huir. Entre estos, el ya reconocido alias Alonso, todo sustentado en una orden de operaciones y la identificación plena del bandolero. Fue uno de los que entró acá, en el municipio de Ocaña, a secuestrar al joven Kevin, y no tanto al joven Kevin, fueron a los 5 niños más, estamos hablando de 5 niños secuestrados por estos bandidos. Alias Alonso estuvo, participó en mi secuestro, la gente lo conoce, incluso mi mamá llegó a verlo en algunas ocasiones, rondando el negocio familiar. Él llegó a comprar varias veces, como dos o tres o cuatro veces diría yo, inclusive preguntó por él, pero afortunadamente mi esposo tuvo que viajar, pero no sé qué pasó, a la media hora se regresó, y cuando él vino a buscarlo, pues no lo encontró. Luego, al otro día, que hoy sí me voy, dijo mi esposo, y ese día pues no lo encontró, compró dos tiras de cigarrillo. Es más, después fue que me pude dar cuenta que era él cuando lo vi en los periódicos. Que para mí fue traumático, porque yo decía que era él, que yo lo había visto, que él había estado en el depósito donde nosotros trabajábamos. En el momento del plagio de la buceta, él fue, él era la persona que estaba a cargo de los otros que se montaron con nosotros. Él era el que daba las órdenes, el que hablaba por celular, el que prácticamente dijo quién se quedaba y quién se ido. Fue la persona que más habló, la que ya cuando viendo que el secuestro de Kevin iba como para ellos en buen camino, ya con otro compañero, se estaban dando ideas y diciendo que era fácil, que la seguridad era poca, o sea, para poder seguir haciendo más daño aquí a la comunidad. Alonso sí fue la persona que tuvo siempre presente a mi mano derecha, montada en el carro. La operación Jaguar se desarrolló sustentada en la orden de operaciones fechada el 1 de octubre al 15 del mismo mes del año 2003. Casi 11 meses llevaba alias Alonso, esquivando el cerco militar tras huir de la operación de rescate de Kevin. Pero la acción del teniente Durán un día le puso freno a la carrera delictiva de alias Alonso. ¿En qué momento cambia la historia de su vida, de su condición de ser un héroe a pasar a ser señalado como un asesino de una persona como esta? Giovanni, es difícil, es difícil de entenderlo, es difícil de explicarlo, de cómo nuestros soldados, con tanta lucha, con tanto sacrificio, que defendemos el honor militar y mala constitución del pueblo colombiano. Y de esta manera la vida mía cambia, en el momento de decir que un bandido de estos, un bandido reconocido, van a decir que es un humilde campesino. Por Dios, por Dios, por Dios, aquí están las pruebas testimoniales, tenemos las pruebas periciales y tenemos las pruebas documentales, por favor. O sea, es de no entender, sinceramente es de no entender Giovanni. Pero quien conoció más de cerca alias Alonso fue Alian Naín, un hombre natural de San Calisto, quien hace 10 años se desmovilizó de la guerrilla, luego de 15 en ese grupo armado ilegal, y quien dio información precisa de quién es alias Alonso. Alian Naín, desde la clandestinidad, nos dio su declaración. Además, confirmó que alias Alonso participó en el secuestro de Kevin Rojas y otras personas. Lo que sé yo fue que él vino, él vino con otros guerrilleros, incluso venía uno que le decían William Cepillo, y lo sacaron de acá, hasta donde sé yo no, porque yo no estuve ahí, sino que me comentaban ellos mismos que lo habían secuestrado. Participó en harto, no solamente en ese, él incluso participó en un man que llevaron por el lado de Caño Madera, eso queda por el lado de Campo 2, abajo de Tibú, un señor que ya no supe de a dónde, y lo traían de Venezuela, participó en un secuestro que fue de Rosalba Pérez, que ese secuestro a ella la sacó de ahí, fue Aldair, pero es porque hizo todas las vueltas. Incluso esa señora, ella me conoce mucho a mí, y ella me decía, cuando se entregue vaya a la casa, me decía ella, porque yo era el único que le daba el radio a ella, porque yo estuve ahí en ese comando de apoyo. El exguerrillero alias Nahín, además estuvo mucho tiempo bajo las órdenes de alias Alonso. Sí, yo recibía órdenes, porque como Hermes era el primer mando de dirección de acá de Ocaña, era Hermes, y Hermes la pasaba, lo que era en Palmarito y San Calixto, entonces como él estaba por esa zona, él venía a traernos órdenes, de que teníamos que comprar munición, de que teníamos que sicarrear a alguien, él daba esas órdenes, y él incluso las órdenes las recibía, que los únicos urbanos que veíamos acá, era Darío, uno que le decía Mechafrita y mi persona, éramos los dos guerrilleros urbanos del ELN que veíamos acá en Ocaña. Aun cuando su versión fue desechada por la Fiscalía y los jueces, considerándola como falta de credibilidad por ser exguerrillero, está dispuesto a sostenerse en lo dicho. Pues yo declaré, y después volví a ir a declarar y dijo que no, que para qué metían un desmovilizado, que un desmovilizado no era válida la declaración, entonces si la declaración de un desmovilizado no es válida, ellos por qué si lo utilizan a uno, cuando ellos necesitan operativos. Cuando ellos necesitan operativos, o que si uno conoce a una persona, si lo utilizan a uno, porque a mí me han utilizado de esa manera. Lo único que digo, yo aquí le colaboro a mi capitán hasta que pueda, hasta que pueda le colaboro. Yo doy la declaración, sea aquí, sea donde sea, a la familia soy capaz de afrontar, a decir, cómo van a decir ustedes que esto es un humilde campesino, si era un man que andaba conmigo en fusilado, usaba, él cargaba K-47, pistola Prieto Beretta, Granadas M-26, pistola, a veces cargaba Metra Tunson. Es que aquí confunden una cosa con otra, que es, que él, por decir algo, él era un campesino, lógico, porque andaba a veces en civil, pero mantenía el compromiso con la organización porque él tenía su cargo, su cargo a nivel de ser campesino tenía su cargo con la organización. Yo era uno que estuve acá y yo andaba de civil y yo me había matado, me había pasado por un campesino, pero yo tenía un cargo con la organización porque era un guerrillero del brazo armado. No obstante, la justicia no dio credibilidad a lo sustentado por los testigos y considera a Alias Alonso como un humilde campesino y el ahora capitán, está condenado a 28 años de prisión. Aún así, seguirá dando la pelea por lo que considera su inocencia. Una persona que me hizo daño a mí y a mis amigos, mis compañeros, y que en este momento lo estén haciendo pasar por un falso positivo, que no te puedo decir que esté feliz por lo que le sucedió, pero es un bandido menos, una persona menos que va a afectar la sociedad y que alguien que hizo algo por este país, que dio su vida y ha dado sus años por eso, esté pasando por esta situación, es frustrante y es doloroso y es triste y da una nota más para que digamos, ¿qué justicia hay en Colombia? Ninguna. ¿Para qué están los buenos? ¿Para qué está el ejército? Para nada, porque de nada vale que ellos luchen, para que esos bandidos se acaben, si la misma justicia va a irse en contra de la persona que te está ayudando a limpiar la sociedad. Valió la pena, valió la pena estar en el ejército, totalmente, totalmente porque le di toda mi juventud al ejército, lo amo con todo el corazón, este camuflado que portamos, como hombre vestido de honor, con mucho orgullo y con mucha verraquera, así somos los hombres y así somos los militares y así somos los soldados, con amor propio, con amor propio por este país. Esta es una historia que llama a la reflexión de todos los colombianos, precisamente por aquellas posibles injusticias que se estén cometiendo en este caso y que Dios quiera todo se esclarezca y que no se cometa ningún desafuero con este oficial. Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron para entregar sus testimonios y sus vivencias muchos años después y como ellos mismos lo aseguraban siguen teniendo secuelas. A este desmovilizado también le agradecemos por su valeroso testimonio, para hablar con él tuvimos que hacer un desplazamiento bastante dispendioso, bastante largo para tomar su testimonio. A todos ellos muchas gracias, pero también gracias a todos ustedes por acompañarnos cada ocho días en el vestigio donde tenemos las historias de todo lo que ha sido noticia en Ocaña y la provincia. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro, la edición de Jorge Durán Castilla. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en El Vestigio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!